Bueno, indudablemente es muy importante que como Ministerio estemos presentes en estos ámbitos de intercambio, sobre todo de experiencias, intercambios técnicos, intercambios de conocimiento, en lo que tiene que ver con todo el cambio climático. Sabemos lo que nos está afectando hoy, sabemos lo que afecta el cambio climático al Uruguay y me parece que está bueno que empecemos entre todos a conversar de estas cosas, a crear intercambios, a integrar espacios de participación y sobre todo que sigamos teniendo conciencia. El tomar conciencia para nuestro ministerio es muy importante y me parece que estos eventos ayudan mucho a eso. ¿Cómo se trabaja desde el gobierno en todo lo vinculado a cambio climático? Indudablemente para este gobierno ha sido muy importante todo lo que tiene que ver con cambio climático y todo lo que tiene que ver con el ambiente. Partemos de la base que fue este gobierno que creó el Ministerio de Ambiente y dentro de este Ministerio de Ambiente hay una dirección de cambio climático. Eso demuestra la jerarquía que le estamos dando a este tema. Y por supuesto que nos preocupa y nos ocupa mucho. Estamos participando activamente a nivel nacional, pero a nivel internacional, sobre todo en el acuerdo de cooperación y de capacitación para nuestros técnicos a respecto de poder hacer una evaluación seria, responsable y con alta capacidad técnica de lo que está ocurriendo. Además del elemento de conciencia, puede ser también que el elemento de compromiso colectivo puede influir en contrarrestar el cambio climático. Sin ninguna duda, el hecho de que trabajemos privados, públicos, ciudadanía en general, ONG y demás, todas pensando con un mismo objetivo que en definitiva es contribuir a esto, es muy importante para nosotros y obviamente contribuye y mucho en esta etapa que tenemos, esta carrera que tenemos contra el cambio climático, a efectos de bajar un poco cómo nos está afectando. Partamos de la base hoy, la crisis hídrica, pero bueno, también tenemos otros aspectos como sea el aspecto de nuestra producción ganadera y demás, que bueno, estamos trabajando juntos ministerios que corresponden a distintas áreas y sobre todo a sociedad civil y todos los emprendimientos privados. ¿Cuál es la importancia del trabajo conjunto justamente en ese trabajo contra el tiempo en lo referente al cambio climático? Lo importante es que el trabajar juntos lo que nos hace es crear una estrategia juntos, me parece que esto lo hacemos entre todos, esto es un trabajo que el gobierno no puede hacer solo, sino que justamente tiene que hacer en coordinación, como en este caso, con el sector privado.